Saludos amigos, bienvenidos al reporte de actividad para julio 17 al 25 del 2024 para The Sporting Camp. Les doy las gracias por regresar a ver los videos, tomamos un poco de tiempo, una semana sin hacer videos, pero aquí estamos, mucha actividad amigos. Fui al rancho a hacer unos trabajos en los comederos, claro, llenarlos de maíz a los comederos y dejarlos listos. Le hicimos un mantenimiento, un trabajo a uno específicamente porque el control de motores falló y necesitaba cambio. También le cambiamos la celda solar para que la pila estén bien recargadas con la fuerza del sol, la luz del sol. Y también ese mismo comedero tuvo un problema con un liqueo de agua por las lluvias. Le entró agua y se echó a perder el maíz, le sale hongo y se queda pegado. Al quedarse pegado ya no sale por el resumidero de abajo de ahí de la base del comedero y no entra el motor y lo que pasa es que se atoran y ya no funcionan. Así que tuvimos que voltearlo, ladearlo, vaciarlo y luego lavarlo bien, sacarle todo el maíz pegado, toda la mugre que tenía y luego dejarlo que se seque bien, bien, bien y pues llenarlo de maíz de nuevo. Y pues como les dije, tuvimos que cambiar unas partes de hardware, ¿verdad? El control del motor y la celda para solar para las pilas, pero ya quedó como nuevo. Yo creo que le damos otros seis meses antes de cambiarlo porque sí ya están las últimas. Bueno amigos, los animales, los cerdos salvajes siguen visitando el ranchito. Ahí ven cómo están las fotos. Llegan grupos de unos cuatro o cinco, creo, se ven ahí, quizás hasta siete. Y luego, claro, llegan los machos solitarios también que no dejan de visitar. El otro comedero no se ha visto mucha actividad porque también le faltaba maíz, pero pues ya está lleno y van a ver el cambio. Ya empiezan a, van a empezar a bajar hacia el otro comedero que está cerca del arroyo. Bueno amigos, ahí les dejo estas fotos. Ojalá que las vean bien, estudienlas y como les dije, lo hacemos para que ustedes tomen la mejor decisión antes de visitar el campo de tiro. De ahí con el, perdón, antes de visitar el ranchito para que vengan a cazar. Amigos, ahí está un letrero, por favor, leanlo antes de entrar. Cuídense mucho y que se la pasen bien. Ahí está la troca llena del maíz, el comedero cuando lo estamos limpiando. Ahí está el control de motores que se cambió, ahí se ve el nuevo que se puso y la celda solar para que las pilas estén bien recargadas. Ahí les dejo esta mandíbula de un cerdo salvaje. Ahí ven los colmillos. Mucho cuidado, amigos, no se acerquen mucho. Y pues ya saben, ahí está el axis, Savage Axis en calibre 270 con la lámpara de noche y la mira. Un recuerdo, pongan el tiro en los órganos vitales y la foto clásica, amigos. Muchas gracias por todo, gracias por estar visitándonos de nuevo y los dejo con las ranas. Buenas noches.